Estaba soñando Dicen que no es para mí Eres sólo ella quien me hace feliz Solamente ella quien me hace feliz Solamente ella quien me hace feliz Sólo se cosecha lo que se sembró Por eso dicen que yo soy un soñador Te digo lo que representa en mi vida Ella es mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes que soy débil, soy un hombre fuerte Sé que siempre tengo lo que hace en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay, el amor, ay, 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 el amor Es el amor Ay, el amor, ay, 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 el amor Es el amor Estaba soñando cuando apareció Con ojos hechiceros ella me enloqueció Mis amigos dicen que no es para mí Eres sólo ella quien me hace feliz Solamente ella quien me hace feliz Solamente ella quien me hace feliz Sólo se cosecha lo que se sembró Por eso dicen que yo soy un soñador Y digo lo que representa en mi vida Ella es mi hambre, mi sed y mi herida Ella es mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes que soy débil, soy un hombre fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor Es el amor Ay, es amor, ay, 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 es amor Es el amor ¡Dios mí, tudoí, todoí, todo! Armas A niños ¡Suscríbete!